Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy comenzaremos con esta nueva temporada de horóscopos semanales para el año del 2018. Yo agradezco a todos ustedes de corazón el tiempo que estuvieron ahí esperando y al pendiente que salieran nuevos videos, nuevos horóscopos, estuvimos en un proceso de reestructuración espiritual y hoy estamos de vuelta con toda esa maravillosa energía para poderles transmitir a ustedes luz, amor, fortaleza espiritual, física y mental. Así que prepárense para estos maravillosos horóscopos que tenemos deparado para ustedes este 2018. Para ti, signo de Leo, esta semana te dice el ángel de la salud que te acerques un poquito más a la naturaleza. Date el tiempo de alejar ese estrés, esa tensión. Recuerda que todas las enfermedades, el origen de las enfermedades son las emociones. Así que date la oportunidad de relajarte, de concentrarte en lo que realmente necesitas para que esa sanación llegue a tu vida. Yo te recomiendo que para esta semana te realices algunos baños con agüita de ruda. Esa agua va a ayudar a fortalecerte espiritualmente, va a alejar cualquier bacteria, cualquier situación que haya en tu cuerpo. También te recomiendo que te hagas un tecito de orégano o algún té de epazote con unas pequeñas cantidades para que purifiques tu intestino, para que purifiques todo lo que está dentro de ti. Y viene la sanación en tu vida, pero trata de empezar a enfocarte a las cuestiones naturales. En el dinero nos dice el universo que es muy importante que esta semana tengas el valor de defender lo que es tuyo. Que te levantes, que trabajes, que seas una persona honrada. Te va a llegar un dinero, ten el valor de defender ese dinero, el valor de administrarlo de una mejor manera. Aquí yo veo una pequeña dificultad con alguien al que tú le vas a cobrar, le vas a pedir algún dinero. Entonces ve con la cabeza fría, con la cabeza tranquila para pedirlo de la mejor manera y pueda llegar hacia ti ese dinero. Tu número de la suerte es el número 12. Tu color para esta semana es el color morado o rosa, cualquiera de los dos colores. Tu día de la suerte es el día viernes y en el amor te dice el universo no te sientas extraño. Actualmente te sientes como un extraño en la relación que estás empezando. Llevas muy poquito, llevas cinco meses, llevas muy poco tiempo y es por eso es normal que te sientas extraño o extraña. Lo que no es normal es que no averigües el porqué de esa manera de extrañamiento. Date la oportunidad de meditar un poco para que te des cuenta del porqué de esa sensación de extrañamiento en tu vida. Quizá no estás con la persona indicada que te pueda ayudar a establecerte emocionalmente en esa relación. Entonces hay que ver el porqué de la situación, el porqué de esa sensación de extraño en la relación. Si ya estás casado, casada, en unión libre, en alguna relación y te sientes un poco extraña, un poco extraño, como que quieres avanzar, pero la relación no da para más. Ha llegado el momento de que platiques con tu pareja, de que expongas tus sentimientos, tus emociones y realicen un plan de trabajo para que ese plan de trabajo se pueda llevar durante este 2018. Así que sea una persona consciente y ya no permitas que las emociones se claven en tu corazón. Cualquier emoción negativa que empiece a surgir en el momento que sea, háblalo, externalo, exprésalo para que te des cuenta de las soluciones que hay a tu alrededor. ¿Ok? En tu mensaje del universo te dice no tomes nada personalmente, ignora la opinión de los demás. A ti te afecta mucho el qué dirán, tú crees que toda la gente está como observando todo lo que tú haces, es bueno o malo. No es cierto. Deja que las cosas se vayan dando, no hagas caso a lo que llegas a escuchar rumores, chismes, no supongas, no supongas, ignora las opiniones de los demás. Todo lo que tú hagas lo debes de hacer consciente, lo debes de hacer con gusto, con amor y con pasión para que te lleve al éxito y a la prosperidad. ¿Ok? El mensaje para esta semana dice Hagan lo que hagan, sientan, piensen o digan los demás, no lo tomes personalmente. Opinan conforme a su propio sistema de creencias. Por eso, cualquier cosa que piensen de ti, no es de ti, sino que es de ellos. Acuérdate que hay una frase muy buena que dice Lo que les choca, les checa. Entonces, si critican algunas cuestiones que tú realices, pues es porque esas personas quisieran hacerlo pero no tienen el valor que tú tienes para llevarlo a cabo o para desempeñarlo. ¿Ok? Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Si tú quieres ampliar tu consulta, me puedes contactar vía inbox para hacer una consulta 100% personalizada y despejar todas las dudas que tú tengas. Espero te haya gustado el horóscopo del día de hoy para ti, signo de Leo. Yo me despido desde la energía de Lanza de Luz. Soy Uriel y hasta la próxima.